...que por favor se ponga en su piel y entienda que Gabriel no tiene por qué pasar por esta situación tan amarga. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y estén en nuestras manos para encontrarlo. Sabemos que ustedes también. ¡Todos con Gabriel! ¡Todos con Gabriel! ¡Todos con Gabriel! ¡Todos somos Gabriel! ¡Todos somos Gabriel! ¡Todos somos Gabriel!